Pues a ver, uy Si ayer no tiré, ni hoy tampoco Como es que hoy tampoco puedo tirar de la ruleta ¿Cuánto te pone? 40 minutos, tú O 40 horas, yo que sé, no tengo ni idea ¿En serio, tío? No sé, yo puedo Yo no, pues tío tú Pero si ayer es que me resulta absurdo Estoy viendo una imagen De la página esta que hay en el juego De la de los tacos y una frase Que pone, los nachos huelen a vómito de elefante Ah, no, ya ¡Ojo! ¡Oh! ¡Sigue! ¡Ojo a la camiseta que le ha tocado a Tails! ¡Ahora, tío! Yo no puedo tirar nunca de la ruleta Mono de Joe Cranley azul Hostia, de los de carreras Muy bien, muy bien, muy bien ¡Puta mierda, tío! Y yo con esta cuenta, pues no podré tirar nunca de la ruleta Por lo que veo Yo que tú, no sé Bueno Oye, no sé por qué Pero la mejilla se me da un aire similar a la mía, tío La mejilla nada más No le va a barbilla esa fina que tiene, ¿sabes? Que parece que va a perforar una... Una... ¡Lol! No, no la tiene tan fina Se me da un aire, tío ¿Qué es porque está cabreada como la otra? ¿O cómo va eso? ¡Hola, Tails! ¡Haz, hombre! ¡Torpecho! A ver Bueno, a ver ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Mmm? Hay que conseguir dinero, Tails Podemos jugar a la nueva partida esa O podemos hacer Claramente Trabajos, Vic O cualquier otra cosa ¡Ay, me iba a darle! ¿Qué te gustaría hacer? Para ganar dinero Vamos a hacer un trabajo de mierda Vale ¿Estás? Espera Ahora, sí Fortin Segur Fortin Sí Segur ¿Sabes lo que es Segur? Sí El Carrasco no lo sabe Yo sí que sé Es como correos Es una compañía de transporte Sí, es como correos El Carrasco no sabe lo que es O sea, me parece normal Porque a lo mejor Fortin A lo mejor Él nunca le han traído nada ¿Sabes? Ya Pero a ver Es normal Realmente Mira Conduce tú Porque así subes Conduce tú A ver A ver A ver cómo Cómo te adaptas Vale ¡Que me tiro! ¡Toto loca! Te tengo una mierda de dinero Ojo Ojo ¿La ves? 1242 Antes de Cristo Vaya hombre A ver ¿Por dónde? Voy a ir por aquí tú Tú tira La 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 Tome la boca La 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 Así de eso Vamos La 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 ¿Sabes qué voy a hacer realmente? ¿Vale? Dime El último día Coger El millón ¡Hostia! Coger el millón gratis A ver si me deja Uy Casi me caí a por ahora Uy Casi me caí a por encima ¿Sabes? Y comprarme Un montón De De pisos Y enseñar todos esos pisos ¿En dónde? En esta cuenta ¿Sabes? Ah bueno Pero ¿Sabes? 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 ¿Sabes que los Pisos La gran mayoría de ellos Son clavados O sea Ya pero para enseñarlo Hay tipo ¿Sabes? Tú verás Yo te digo que eso nunca voy a ir pegas De los originales Yo solo te aviso Ya pero a ver Lo que quiero hacerlo O sea realmente Ah que sí, sí, sí Si quieres hacerlo Mira Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer ¿Vale? O sea Me voy a comprar En el último día Antes de borrar La cuenta Me voy a comprar Un piso Pero no los O sea El que tenía ¿Sabes? O sea Realmente Lo pondré Encima de este Entonces me darán un descuento Por ¿Sabes? En vez de ocupar otro vacío Sal Y así me da Para comprarme más pisos Así todo el rato Para enseñar Todos los pisos De GTA ¿Sabes? O sea Creo que no hay nadie Que haya hecho Esa burrara ¿Sabes? Comprarse todos los pisos Mira, subí de nivel ¿Sabes? Ah, yo tengo una Mira Ray Escucha Me ha ocurrido Una burrada Te digo Si quieres Me puedo yo crear Otro personaje Y hacer una serie Tú y yo De personajes O sea De nuestros personajes secundarios Me refiero De tu cuento original El chico tuyo Yo me he creado otro ¿Tenías una chica? Eh No Tendría que crearme un personaje Vale, cóctératela Pero eso luego ya Cuando recupero También mi cuenta ¿Sabes? Sí, sí, sí O sea Me refiero En cuanto recuperes Y tal Para hacerlo Si podemos hacer Podemos hacer Una serie De Dos conjos Dos conjos Dos conjos En GTA Online Nuevo título Dos 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 Eh Veteranos Siento mancos Hasta el nivel 120 Hay Buah Lo abierto Hay títulos Y títulos De tonterías Toma Sabes que la rebaja Lo tendría que hacer Con esta cuenta ¿No? ¿Qué? La verdad es que me da igual ¿Sabes? Me da lo mismo No me molesta Mother El hammer El botón Lo ha pillado Pero no Vamos Es para dentro Coño También no podemos Hacer cuentas Así Distintas ¿Sabes? Y empezar Todo de nuevo Hay Hay Pero es que 15 días No Yo que sé 7 7 o 8 días Intensos Subiendo de nivel Rápidamente ¿Sabes? Pero una Una cuenta Con otra cuenta Como esta Tuya Si Exacto Esta ahora Cuando la suba A las 12 Vale Te diré Cuántas visitas Ha tenido Si tiene muchas visitas Y veo que tiene Que hay impacto Lo podemos hacer Si renta O al menos Mira Mínimo si ve Si ve Esta mierda 100 personas 150-230 Te digo Dale O sea Yo te digo O sea Yo te digo Déjala una semana Y Para la semana El Lunes Lunes o el martes Mira El martes que viene Que Justo estamos a martes Lo dejas O sea Y me comentas Mínimo Yo te digo Que puesto va a tener Unas 300 Te lo digo Mínimo 300 pistas Mínimo 250-300 Adiós Adiós Hola A ver Si Si veo que renta Si sabes Y si no Seguirá mi bola Hombre La que hiciste Borrar tu personaje Y acepta el chico Tiene Mil y pico Visitas O más Pues no lo sé Ahora no te lo puedo decir No Ahora no te lo puedo decir Porque realmente Estoy la otra cuenta Te lo puedo decir Yo Te lo puedo decir Realmente Tiene bastante visitas Eso Te lo puedo decir Yo ahora Un momento Si me da tiempo Vale Borro mi personaje Nivel 49.000 vistos Pues mira 49.000 Es casi nada Sabes Si 49.200 Y ya hace dos años Baila Ay no Yo de rape Para mi No No Me cago en ti No No Así sin creer Realmente Así sin creer Dale 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 Arre Dale Le he pegado un tiro A uno en el pie Tú Hijo de Que asco Que así sin creer Me ha patinado Me ha patinado Joder Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Te digo yo El de El de De comprar un apartamento Sobre pilotes Tiene 27.000 vistos Y hace cuatro años Ya lo sé Pero luego Tenemos también Otro apartamento Pero no Creo que no ha subido Tanto Bueno Eso es lo de Comprarme todos los apartamentos Sabes A la gente le suele Interesar No sé si compran Directamente todos los apartamentos De pilotos Hostia Es que Mira El de la quedada Esa que Ya fue hace un año Y que se lió Al final 6.300 vistas No ya El de Un sitio ahora El que me fui yo A una publicada Una quedada Tranquilamente Yo solito Esa se lió Y me va a reventar En esta Que estaba Yo y Iván Y después estaba también El Robert Ah bueno Es esta Que acababa A tiros Y la mía también La otra Que me pillo Con Giri También No veas Ahora volverán Otra vez las comunidades Pero no sé Si sean tan Subtóxicas Como antes O no Tomas Ahora con la farola No creo Ahora sin Si lo de Playstation Creo que Un tal Ahora están Posesivos Vamos a montar Más los discos Y ya está Sí pero Discos también Pueden ser tóxicos Ojo Ya bueno Sí pero me refiero No es lo mismo A comunidades de Youtube Me refiero Por el apartado Ese mugroso Que por Disco O algo así Me refiero Quiero decir No sé No sé cómo irá I don't know Wow Cueto Dios ¿Cómo lo ha reventado Esa tú? ¿Te imaginas Que un día De lanzar un coche A un A un A un helicóptero? No, no No me sería nada Realmente Puto Moriste A la agua Giro, giro Nada, tira, tira Pero qué coño Uno que se ha estampado Lo han matado Me meto dentro Esa foto Uy, esa foto Uy, esa foto Aquí nos hace La foto del carnet Ahí le doy el misil Uy Le falla, le falla Le falla Le falla La falla tú La falla yo La falla tú Nadie me va a impedir saltar Joder La, 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 la Uy Completado Ah, no lo tenía Vamos Una hecha Caravana Caravana No, es que ya Es muy raro A ver Incluso hay veces Que pueden saltar Con lanchas Es un asco Muy raro Vale, ya está Me cago en ti Salto Salto fallido Ahí voy Sube el nivel Bien 70.000 Bien Y me atropellan Nadie es hombre Hijo de gran merga Hijo de No, espera Aquí Prefiero más la moto Moto Yo que quiero la moto Puñetas ¿El helicóptero? Ahí arriba Me quiere pegar Aquí Llevo la moto A mi garaje Tú Ay, el puto Vale, muerto Venga A vuestra casa Ya me la aspiro A ver No, por aquí Moto gratis Nanino Nananino Moto gratis Punto es ¿Quieres una moto Hecha cachos Y prendida a fuego? No se lo pierda Nunca verá algo igual Nanino Nananino Ah Mira A mi he visto Eso es lo que te he dicho De Tal ¿Sabes el guardián? El camión El camión este grande Bueno ¿Sabes? Vale Mira Te voy a pedir ¿Sabes los canales de Spudgy Por donde se entra por la playa? Vale Espérate que lo voy a pedir Un segundo En cuanto eso Vente para la playa No No puedo robar este vehículo No, o sea Esa Ah, pero que un coche Esta moto No, esa moto no Si es Esa Esa está Creo que En Legendary Creo No, en Southend Esta está en Southend La doble T Está en Southend A la pata del medio Oh, no Preciso más este Que ahora estoy Recoleccionando coches Esto es tonto, macho Voy a pedirle Para aquí Almacenar Mecánico Vamos Otro coche Para la casita Para Rai Ahí está Ya tengo dos vehículos Bien, bien, bien Bien, bien Ya me voy a ir Con otro vehículo De por ahí ¿Sabes? Toma Ay, guau Como que grabando ¿Qué me estás Contando? Quiero que quieras Realmente Te ir Eh Hombre Si te irías Sube Sube Corre No, pringados Un segundo Lester Vale ¿Sabes qué coches Que pueden andar Por el agua Por ciertos O sea Por algo raro Me refiero Que tiene su presionante Vale Este coche Si no falla Muy bien Ole Ole Bueno No sé qué pasa con las estrellas Yo tampoco Realmente ¿Sabes? Que no era buena Bueno ¿De qué decía? Eh Antes de que Vale Hay cosas que pueden ir Por el agua Realmente Vale Este Un momento Es que Tienen que ponerse a hacer Unas obras Enfrente de mi casa ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Qué hago? No Hubieron años Para hacerlo Un segundo Sube Sube Buena Hombro Buena Buena Mamborrajo Sube Me he dejado Caos ¿Sabes? Espera Un end Vale Ya está Vamos a tocar Los huevos Vale Tú mira esto No falla El coche No falla Mira Ahí vamos No falla O sea Este coche No sé qué pasa Bueno sí Nos ahogamos Nos ahogamos Eso te lo digo ¡Yo me muero! Ah bueno Voy a recuperar Un poco de vida ¿Sabes? ¿Qué? Espérate ¿Puedes volver a subir? No lo sé ¿Qué? Me hace como que sí Voy para atrás Voy para atrás Voy para atrás Corre 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 A ver Teis Esto realmente Lo teníamos que hacer Con el otro personaje Que tenemos Máscaras De esto Y todo Demás ¿Sabes? Con el reciclador Claro Yo no tengo Vale Pero es la para enseñarte Realmente Que funciona esta puta mierda Hay un bug Donde te metías En un sitio Ahora que pienso Y hay un bug Me parece También En En un túnel Del Drain La Sánchez La Sankin Sí Sankin XL Seguramente también Yo creo que la tengo Creo que la tengo Y puede ser esa escuada La nueva Aquella que sacaron La Riata La Riata No, no No, no A ver Que nueva La otra La del casino Ah, el Everon Eh, mira Está en el botanero Exacto, el Everon Mira lo que me he encontrado Un momento Voy a invitar a la compra Tú Voy a invitar a Endergar Carrito de la compra Nunca metas un carrito A la compra En la arena O sea Te estampas Contra, vamos Pero te estampas De luces Sabes Contra el suelo Espa La lilo La 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 lilo Pues vale Mutanero Hostia Y el otro Hostia Eh Que le han baneado Por insultar un italiano En código binario Si, el código binario Tampoco Cuenta como Como que no puedes insultar con ello O sea Jorge, no tenía denuncia previa Y le metieron en taca La denuncia de 7 días Si, pero sin previa ¿Sabes? Y le denuncié con 0-1 Y le insulté O sea Fue Flaca Fue Machazo En la boca Eh Jorge Es que realmente no hace falta Si va a durar estos 7 días Bueno, menos El sábado Ya tengo mi cuenta Mal Para que insultas A ver No, pero es que El modo como insultó Y la denuncia Súper absurda Que le hizo O sea Pues insultaban en números Puedo insultar yo En números Y eso Y me pasa Y creo que Aquaman Lo hizo también ¿No? Ya sabes esto ¿Eh? Aquaman también Lo habló así No, no, no Aquaman está a salvo No, pero me refiero Si también Habló así Sí, sí Le insultó No te preocupes Que sí le insultó Le insultó directamente A mí no ha pasado A mí sí A mí Mira Pero directamente ¿Sabes? Sin previo aviso Ni nada A mí Yo solté Una vez en día Me mandaron un mensaje Vale Y ya está Pero es que a raíz A machete El primero en la boca Detiene ese Detiene ese Quiero ese coche A jugar con las canicas El GTA No, mira Tengo una cuenta nueva Y encima plus gratis Durante 14 días Ah, no O sea Encima gano ¿Sabes? Porque ¿Te acuerdas Aquel vídeo que hice Borrando a mi personaje Y tal Y tengo como 10 mil y pico de visitas O 40 mil No, no 46 mil Ah, redondeando 40 mil ¿Sabes? O sea Aquí quieres que te diga No cuantas 12 Subo el vídeo Subiendo La partida que hice ayer ¿Sabes? Que es De empezar de cero Y punto ¿Cuántas visitas tendré? Pues ya te lo diré Cuando tal ¿Sabes? Cuando termine el día Si veo que triunfa Eh, pues lo vuelvo a hacer ¿Sabes? Yo ya creía Lo volvemos a hacer Yo voy a sumarme también Sí Si quieres sumarte tú también Jorge Nada ¿Pero para qué quiere visitas? No, me refiero Sí, por la hacer la gracia Realmente ¿Puedes meterlo? ¡Yupi! Me he metido El título va a ser Tres Dos Dos expertos Basándose por cojos O dos cojos en GTA Vamos Ya tengo tres coches Teis Teis ¿Tienes el coche El coche de los socorristas? Eh, sí Dámelo gratis Joder Joder Más nada Voy a poner Que el coche No le va a subir Para nadie lo quiere ¿Y por qué no? ¿Sabes? Se puede tener gratis O sea, no es culpa mía Que tenga ese fallo GTA O GTA Es como Jorge Es como Bueno No se lo comentamos Ninguna vez Lo de Lo de las gafas térmicas Ray O él lo sabe Que sí Yo le dije Que a mí ¿No te acuerdas Que te dije yo Hace ya tiempo Jorge Que las gafas Con las gafas térmicas Atravesaba todo el yate Y todo Sí Te acuerdas Que estaba yo Con el rover Y los misiles De mi helicóptero Sí Lo peor es que no hacen nada El otro día Me vino una vengador Desde más arriba Y no me mataba Solamente podía matar Si daba con algo Con un objeto sólido Eh What the fuck What the fuck A ver Ahí está Lo tengo Joder macho ¿Pero te las invitaba? Jorge Eh Lo invito ahora Online Cállate Eh Eh Yo jugar Rainbow No me veo Personaje Nada No puedo evitar Ha salido ya Sí Me cago en Yo no puedo jugar Tú Yo Yo me lo he instalado Me lo actualizo Realmente sí Sí puedo jugar Empezando Rainbow Desde cero Con el nuevo personaje Madre mía Otra vez por el platino Madre mía O sea Realmente sí Sí puedo jugar Sí Sigue 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 Descárgate el Rainbow No 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 Que yo lo tengo instalado Sí Yo también lo tengo instalado Realmente Me voy a actualizar ahora Jorge Muy bien Teis Yo mira Yo voy a sacar Me el platino Es satisfecho Ya si juego Por cuando queráis vosotros Solamente Yo quiero sacar el platino Una puta vez Me tiene que hacer el cojón Este trofeo Se platino No 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 Pero tiene que ir para allá Sí pero Yo voy para allí Si fuera yo ya para allá Para donde yo voy Ya estoy Mira ya está Ya ni ir Para aquel lado y hay dos pasos el pase se puede meter por el paso pero si está guay y tú te lo pillas no pasó de y me dio una pegada de mí no para mí no para previste que esto está guarda me pegó el pp con la caja guarda hombre algo está guarda que me viene a pegar y se ha reventado pega la tita rai al objeto no es realmente a jorge este personaje se llama tita rai pero porque si vas a mi comunidad sale de la foto por el tita rai pero luego le doy yo y se pone y me llamo señor rey gusta no es que el nombre en sí eso de la placa policial es una trola es realmente lo único que es el nombre es el de la play ya está el otro es el de la placa policial realmente la tengo otro coche super absurdo antes que puedo sacar también el de los socorreros el 4 no pero cuando me da igual el coche el carro el puto el perre a ver putanero miau como siempre mierda buenavale buenísimo ciclista usa la foto de correo que cojones que es esto es lo del tesoro ciclista lo del revolver a por la foto marco 22 maude buen día tienes un minuto para hablar de las misiones cazarrecompensas hay un sinfín de gente que debe ajustar debe ser justiciada solo la justiciada solo hay que encontrarlos y matarlos si hace falta pronto te enviaré un archivo voy a borrar a ver en busca de reconocer la foto de lo del revolver a donde es no si solamente me han enviado eso el archivo del gta 6 o gta 6 no ya directamente del a7 jajajaja apus ese es el gta nuevo el gta apus apus llévame apus llévame a la tienda de armas tu gta apus 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 Guarni, guarra, guarra, digo, guarni Yo te diría una guarra Que han hecho uno por arriba Jorge, Jorge Jorge, ¿te acuerdas del panchito madrileño? El Kiberson Que nos tocó la dimensión ¿Te acuerdas? Vale El Kiberson es un acento de andaluz De que iría para atrás Y le mandé tres denuncias Porque me estuvo insultando Y tres denuncias tiradas O sea, creo que le bloqueé la cuenta Y a lo mejor no, ¿sabes? No, no, que si no se ha vuelto a conectar O me lo han adivinado Es que te lo digo yo O sea, te lo puedo... Me ha hecho que caras son Que solamente tengo 150.000, tío Aquí está Un jugador, vale Me voy a comprar algo útil, teis Gracias Siguiendo Es que creo que me ha bloqueado y todo Espérate Creo que me ha bloqueado No Es Julian con su foto No, o sea Le sigo Pero creo que me eliminó de amigos Incluso ¿Sabes quién me he comprado? El lanzabengalas ¿En la pistola? Sí Ah, bueno ¿Qué co... Ah, ¿me has pegado un bengalazo? Sí ¿Has visto como en la útil? Que tipo de cabrón Espérate que me voy a comprar una... Yo estando en pause Me cago en ti Para caídas Así tendré para caídas Algo útil El retorno Ya está Una carrera, Rai ¿Eh? Tengo unas carreras Ahora que tengo buenos coches Con la cuenta esa Seguramente que gano, ¿eh? No me cedería Ya Joder, por la mitad La maraña La maraña La maraña Qué asco de carro Mira, Taze Baja, baja Alguiena que tengo Pero, pero Pero me cago en tu prima Está, porque estoy a poca vida Es que te cojo Y ahora te estoy Cuchillo trapero Que te llevas en la nuca No, que no, que no A buen día Anda, mira Si tiene 5 mil A Jorge Jorge, espérate ¿Dónde estás? Nada Te recojo, Taze No Por encima Me dices Mira en la nuca de mano Digo Oigo, oigo, oigo Yo sabía que te iba a matar de golpe Sincero No, cabrón Tengo un poco vida Estaba a mitad Mamón Mira, un puto Yo lo quiero Yo lo quiero Coge, cogete el puto A ver si te revientas el puto El puto Joder Viniendo a más tu porra por mí Por encima No, pero sabes Pero si solamente ha sido un puñetazo Vete a caga Realmente ha sido un puñetazo Sinceramente pequeño Un puñetazo, sí Un puñetazo suave Amistoso Un puñetazo suave Un puñetazo suave Y se me cae algo más Un puñetazo suave Y también hay una almohada Y es que te enseña a ti también Jorge Que es lo que me he comprado No, no, no No hace falta Hombre Normalmente Hace falta 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 Puede que tenga Un rastro de utilidad Igual que el tuyo Espérate Lo sé Puede que te encontraste Igual tonelito El tuyo A ver Vas a ver Un moscardón volador Un animal Me ha aparcado Hasta el coche Y todo Ah, por cierto Jorge, una cosa Aparecí con este personaje Con doscientos y pico De dinero Doscientos mil Comparte, hombre ¿Qué llevas en la cabeza? ¿Quién? ¿Yo o Jorge? No, el Jorge Lleva yo un cartoncillo Un granín rosa, tú ¿Qué joder de un rosa? Un gorro Pues ma... Ah, bate Unos cartoncillos Lleva Ya han ganado estos De pollo Un cartoncillo Állate la boca Lleva unos cartoncillos Alá, 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 alá Me ha matado la poli Ahí va Ha muerto Uy, no encuentro Mi vehículo Mi vehículo Mi vehículo Me han robado Nada, no lo encuentro Ya lo he encontrado ¿Qué estás haciendo? Alucinar con mi seguro self Estoy empujando Leer mi seguro self No sé Por qué estás registrado Ya no sé No sé Me da miedo Lo de este hombre No salta Mira, bajo un trato Gracias Invito Meca A ver, invítame a mí también A ver, no me ha llegado ¿Qué porno? Hola ¿Te he invitado? No, 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 no ha llegado Joder Tienes que llegar aquí Tienes que llegar al señor Boston Antes tenía los penes largos Sí, no puedo cambiar si me quiero Porque es gratis ¿Veis? Le enseñamos Le enseñamos a Jorge Aquella gran misión Que juegue con ella No Venga, va, sí Jorge Te vas a cagar en Ray Yo no la apuesto Te vas a cagar en Ray Te aviso ¿La hacemos? ¿La hacemos? Te aviso, Jorge Es una puta mierda Es peor que la gran maraña Excursionista ¿Esto qué es? No, no El trabajo El trabajo Es peor que la gran maraña Te lo juro ¿Qué? Arroba 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 Hay que ir a la mesa A la mesa De comer Jorge, te recojo Yo iré con el buzardo ¿Veis? ¿Esto ha hecho una mierda? A ver, anda Venga con Dios A ver, anda Que ese es... ¡Ahora que me acuerdo! Tengo un montón de coches gratis Porque esto no... Ah, no, mentira Me he equivocado ¿Qué pasa? Me he equivocado Le piso, le piso Te va a gustar un montón Esto, tío Yo lo tengo que hacer Con mi otro personaje A mí, esto... ¡Qué calor! Aquí hay de fresquito La verdad es que hace bastante calor Cállate y tengo que estar ahí No, no Yo estoy en mi casa Porque está todo cerrado Y está todo... Tú eres de Galicia No, no Cállate, cállate Hace calor también aquí No me tomen los golos Mentira Y aquí te hace calor Aquí... Aquí sí que hace calor Jorge, te vas a cagar un poco En mi... Bueno, no, en Mino En Ray Tú, chiqui, espérate, espérate No lo cojas, no lo cojas No lo cojas, no lo cojas No lo cojas, no lo cojas No, ya la puedo coger Porque realmente ya lo tengo yo aquí El otro Bueno, voy contigo, Jorge Voy contigo, Jorge Voy contigo... Bueno, no, voy con Ray Voy con Ray Porque le voy a tener que hacer relevo Vale, Ray Ray, cógeme, recógeme, recógeme Corre, corre, Tex Corre, que vamos con el pan sí Vamos, dale, dale, dale Corre, Jorge Corre, Jorge Písale Písale Vamos, Ray Con Pisa de más Pisa huevos, pisa huevos Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, joder Pisa La pisa de los huevos Pisa en el huevo a ese Ah, vaya, por Dios Te he escuchado Sí, sí, tú espérate Cuando lleguemos por la zona de Baengu Te vas a cagar Adiós, señora No hay otro método Que se vaya Corre, cuidado, cuidado Pero qué cojones Un control poli Un bloqueo Pero qué cojones Ay, la virgen, tú Mira cómo controlo Mira cómo controlo Por Dios, tú Bueno, bueno, bueno Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, puto No Le digo a este, tú Pero, bro Por Dios No, como de desfuseado Muere esa Le he matado con el techo del coche a ese, Teis Qué buroso Bueno, bueno, espera ¿Dónde he que ir? Esta es más fácil, Teis Que la del otro día No, no, no Que ir por la autopista Pero es que la otra nos mandaba Hostia Hostia, hostia Jodemos, jodemos Mira, mira La otra nos mandaba Raid por Vinebrick Sí Esta es más fácil Que la otra vez Esta es, bueno Esta es un poco autopista Pero hay bloqueo las funciones Sí, pero bueno Que me la sopla, ¿sabes? Bueno Te sopla la meja Mira, mira, mira Mira qué control de mierda, tío Bueno Esa no la contabas, ¿no? Me lo conto esta Por Dios Madre mía Madre mía Caminando por el campo Yo me voy Caminando por el campo Yo me voy ¿Cómo lo lleva, Jorge? Esta es mi furgoneta Por Dios Por Dios Por Dios Corre, corre, corre Muestre, che, muestre, che No cabemos Ahí está No cabemos Ahí está Ahí está Jorge, ahora sí que te empiecen a risas No vas a poder coger el coche Toma, ya he enchafado Bueno, ahí está No te mato No vas a poder coger el coche, Jorge Aviso que te hace Vale Eso es por morir Venga Te controlo fuera Uno menos No tú puedes, Jorge Por ir A ver, yo te controlo el coche Vamos Uf Bueno, ahí va la virgen Ahí va Ten cuidado que te acuerdas la última vez que reventó No sé por qué Sí, porque volcó y tú le distejo las dos mises Pero bueno No, 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 no No, no, no La última vez reventó mi coche Porque tenía hace cuatro en la mano Y creo que le dispararon a mi mano Hace cuatro O macho ¡Atajo! Vale, de verlas Derecha, ras Ras, derecha Derecha, curvada Curvada, ras Ha fallado Ay, Jesús No Bueno Ya es que escucho el coche Ya que dice Ya que escucho Que no puede O sea, el motor ya no puede Bueno 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 Nos camuflamos con el ambiente Sí En el desierto Este está poniendo por el campo Por el desierto, realmente Tenemos tres helicópteros de policía encima Bueno, nos enfoca Nos dan las largas Nos dan las largas Puto Puto La verdad que esto no se rompía Me cago en todo Bueno Se ha quedado en todo Macho Yo tiene que ir a ver Dale, dale, dale Písale, písale Písale Bueno ¿Qué le pasa a eso, tío? Esa mierda Por Dios Vamos, señoras Yo ya he llegado Sí, sí, sí Díslo, señor Mustard Sí, mejor dicho Tú, pues ahora defiendenos con tu opresor Cacho, caca, cacho, caca Joder, que perder poli Toma Con los dientes, sabidós Nah, 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 nah Con el balón en los pies Con el pelo 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 en los pies ¿Qué es esto? Con el pelo pingaos Qué pesaos hoy A pudrirse Por dios Que pro somos El tío Vamos a entrar en el coche al tío Empezando Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Dónde hay que ir? Tú tira, tú sigue A tomar por culo Tú conduces Vale, hay que perder A punto de morir Warning, warning, SOS Un momento, espérate Me he curado, me he curado, me estoy curando No puedo Ray, vete a la montaña Vete a la montaña Vete a la montaña Hay que largarse de la poli Mete, mete, mete Bueno, ahora, si viene del tren No, comezón Tú tira Si viene del tren Bajo Bueno, nos pillen un puente Estamos jodidos Veo luces Veo luces ¡Veo luces! ¡Corre, derecha, derecha! ¡Bro, me cago en la pila! ¡Qué bueno soy! Vale, bien, tira, tira Tira, tira Ya está, hemos perdido la poli Tira, vámonos Joder Madre mía A lo justo, eh Joder No, pues ya habría apurado más Realmente Ya, bueno, sí Tu jugadora Hola, Jorge Mira con lo que lleva Mira con lo que va Es para pegarle, tío Yo me bajo aquí Pide un coche o algo Para volar para allí Rápidamente Ganador 47.000 Y he subido el nivel Y ahora me voy a atacar A esta tienda Que está muy lejos A ver ¿Quién me puedo sacar? Mira, voy a sacarme esto Que esto, Ray, creo que te va a hacer mucha gracia Que no me dé dinero Ah, no Ah, vale, vale Nada, nada Me callo Me ha evitado No, no me ha evitado No No Ah, vale Eh, Ray, quítate la poli Bueno, ya está El otro muere Por Dios No puedo Correte, corre Correte Te he tenido la culpa Me cago en tu primo Y el helicóptero Me cago en tu El helicóptero me han dejado Ray, muérete ya Muérete Muérete No quiero Que no Que se queda así tirado Me cago ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? Quítate la poli Quítate la poli Vale Está igual, hombre Recógele igual Eso has pedido Me cago ¿Qué? ¿Te has pedido normalmente? No, yo he pedido el helicóptero Ahora ponés que ahora Me tío Te va a tener la poli Recógeme tú, Jorge El pein no me deja No quiere Dice que tengo poli Yo tengo poli Pero me voy a liberar Da igual Lo bueno es que no me pillan ¿Sabes? Ah, por cierto ¿Te puedes creer Que en la partida esa En la partida esa Que están por 3 Era yo nivel 3 Y sacudía la peña Más que cualquier otro Que había De gran nivel Eh, Jorge Porque me los cargaba Como vamos Te lo puedes decir ¿Estéis? A ver En Ray Pudol conmigo Yo estando a poca vida Pero bueno No, pero O sea No me refiero a ti Sino que realmente A los demás también Sí, sí Pero la gente que no No era capaz de matar a Ray O sea Ya que el Pip Tiene vida Pero es que aparte Ya ni vida O sea Pegar de tiros Es que yo creo que Ni podían con él Me refiero No hay como pegar de tiros Creo Me escapó Me escapó De la poli Ay, la Pero Ay, la Voy a dejarme Esa mierda Esa mierda Y encima Voy a hacer un salto Y todo Me la juego Salto ¡Salto cromático! Voy a dejar Me dejo el helicóptero Cerca de la grada Completado ¡Vamooos! Eso mismo Dije yo Sí No me pueden dejarte Me va a darme Viene un pájaro Un pájaro Mejor que te voy a recoger Bien Me he deshecho De la poli Tío Yo solito Que estaba En el hangar Cogiendo Tera dañas Y ya se cogiendo Tera dañas Con esto En una sesión Estuve con el carasco Les agotíamos Hostia Más salió un punto azul Más salió un punto azul Sube Sube Se da lo de la llave O lo de drogas Salmente Sube Jorge A ver El coche este Ah y encima Tengo otra vez He pegado un tirito De mierda Y tengo policía Y no le he dado a nadie Ojo La virgen dice tampoco Toto 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 Tenemos poli Subete Ray Espera que voy a poner el punto este azul de mierda Esperate para 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 que a lo mejor no nos la llamo Mira veis el punto Creo que es lo de Calle Perico Calle Perico Oso A la primera tío Si lo es Recogerme Vale Ray Sal y el de la derecha Vamos Tengo la pistola De Calle Perico A la primera, ¿sabes? Es súper absurdo Vente Sí, ahora voy, espérate Toma, cabrón Morir, policía, morir Ahí, 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 ahí Llave pequeña Viste, cabrón ¡No! ¡Oh! ¡Uh! Dale eso, mosquito Puedes cambiarte, Jorge Derecha, derecha Eh, te sé ¡Madre mía! Ya tú sabes, güey, ya tú sabes Eh, Ray, no te creas Mira, este helicóptero, si no viene a nadie A un preso, esta es una resas de sesión Lo juro Ya, esto arrasa la miente Yo creo que en Carrasco venían aquí varios Hace unos días A unos tíos, eh Una locura Igualmente, igualmente, Teis Yo te enseñé, ¿vale? Que este tiene un alcance de vértigo No, no, sí, sí, esto tiene una puta Sí, me acuerdo, cuando yo empecé a jugar aún en la Play 4 Hace ya tres años Tiene un puto alcance de vértigo Es una locura, en el yate, me acuerdo, sí Eh Que este helicóptero, tío, si tuviese brindaje sería la hostia, macho Pero no tiene brindaje Bueno, a dos algo Ya Realmente Que vamos, que está bien Pero este helicóptero, si no es Mira, este helicóptero, sin tener nada, sería bonito Sin armas Realmente También También está la vengador También Tanto la vengador Y el buzzard ¿Sabes qué podríamos hacer? Opa, hostil Bueno, a ver, sí, podemos ir Podemos realmente, porque con esto entramos y salimos Entramos Reventamos 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 Los tíos A lo mejor aparece el titan Nos reventas por ahí Y nos bajamos y ya está A por el bote A por el bote A por el bote Es verdad Creo que el cabezón va a jugar menos al GTA Ya ni iba a venir Porque van a sacar el El Forza Horizon 5 ¿Y qué? ¿Tú crees que el ordenador de mierda va a tirar el Forza? ¿Cómo? ¿Tú crees que el ordenador de mierda va a tirar el Forza? ¿El 5? Puede ser Si le tiran... 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 Si le tiran el 4, coño Al Forza Horizon 4 ¿No te acuerdas que ya hace bastante... Pasó una foto? Una quedada ¿No te acuerdas? ¿Cómo es eso? No me acuerdo Ya hace la hostil No me acuerdo No me acuerdo Memoria de pez Pez de memoria Y culo de papel También Dispares wey Dispares wey Dispares wey Dispares wey Dispares wey Al hangar wey Que no salga a esos pendejos Ahí este pendejos Baja a la mitad de este puto Cuidado No señoras... Agachese... Ahí, ahí ahí estamos... Ya está, no? Vale, me meto... Para... 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 Párense... 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 A Subo. ¡A Vablo! El helicóptero tú Dale, vamos para allá Me han dicho que ir a arrementar a helicópteros ahora, ahora, ahora Si quieres te lo puedo poner para revienterse No, no, no Aquí en real 70.000 más para la sala, hombre Tienes que haber dinero, te he ido En dinero, en dinero, en dinero, en dinero Aprende algo, dinero Ya lo estamos perdiendo ¿De quién es este? Millánate Oh, shit Le he bombardeado Hijo de Hijo de su madre Creo que puedes... Podéis llamar, creo No, no sé Porque yo creo que os he perdido la poli O sea que no disparo ya Me cago en todo Es que les aparecen de Cristo Es por tu culpa, cabrón Eh, como aparecen No es mi culpa Sí Aparecen, aparecen, desaparecen Aparecen 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 Aparecen, se van a la mierda Joder, binario 0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 Eh, veis, ya no he hecho nada Bueno Ya estoy, eh Bueno Lo entregamos directamente Y desaparece Ah, sí Vale, vale, vale Reventadlos Reventen a esos putos Toma mi, güey Pero si te... Madre Mima en la playa, tú Lo queda ahí Cuidado, cuidado, cuidado La gata, reventa la gata Pero si, lo tengo yo Regalo Voy, voy, voy Pero si no tiene que tenerlo Voy, voy, voy Ya está ¿Quién era? Nada más Eh, trinta y dos, nada más Sí Vaya, qué triste Lo hago yo Buena Yo no he sido Yo me estaba subiendo realmente Pues nada Ya llevamos yo al este Si me deja mi, 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 mi mando realmente Llamar al este Vodo, gracias Reventa a un mule Mule ha reventado Mira a ver si podemos Mira a ver si puedes ya tirar de la ruleta Entonces nos retiramos La ruleta La ruleta de la fortuna Desgracias La de la moto, Teis Esa, esa da bastante Si te acuerdas Me llama la guarra No apuento ¿Y qué te dice? Se la barnice Sí, que se la barnice El milla marrón El curio El baboso Tu hogar está entre las olas Ah, me ha aparecido lo del tesoro, Teis Vamos a ir a buscarlo Luego Vale Jorge, Jorge Te enseño lo que le enseñaba Teis No Eso ¿A cuánto te ha quedado? Me ha dejado A un ¿A un qué? Le ha dejado un pelo Yo creo que lo ha dejado negro No, negro no No, no, no La vida negra Generalmente De cuello a pobojo Si es negro Jorge La barra Que no hay negro Que es rojo No me está saltónico Jorge Que sí Te lo digo en serio Yo puedo tirar de la ruleta Vamos Porque puedes llegar a tener la barra negra O sea, la barra de vida negra Sí Literal Negra No es coño Mira ¿Qué es el doble? Sí Primero la tabla de honor Esto no hay en la ruleta O sea, un pehistórico Pehistórico Es un hito de las carreras Pehistórico Bueno, espérate La tabla de historia Espérate Que cae Vamos con el misterio En camiseta Vamos con el misterio Ah, el malo Wee, peace wasser Todos los aperitivos repuestos Vamos Qué alegría Lol A ver, yo creo que Esto es la mirada Y como que quieres pegar a alguien Yo creo que es descuento Todo el misterio No, toda ropa Dinero Errp Alare Arármela Tú me agarrás Arrp Y me hace falta Ese nivel 13 Agárramela Sí, sí No sé Yo me voy a agarrar realmente Pero bueno Tío, ¿por qué tiene cara de enfadar y va tanto con cara de enfadar, tío? Creo que tiene un ajuste de cuentas contra Jorge.